Hoy quiero bañar un poco mis esquemas, así que ya veréis un poco qué tal. ¿Cómo vais con los medicamentos? No es una pregunta letónica, es verdad. Dios, pero bien, pero en sentido mejor no tomarlos, ¿no? Pero bueno, ¿os acordáis de la publicidad que dice, no? Que dice, lea las instrucciones de este medicamento, consulta el farmacéutico. Pues las instrucciones son estas, si he osentís nominados a cada verso de mi primer poema, pues es una instrucción. El primer poema es una intro al segundo formato más personal. Así que... Es respirar. Los nuevos. Javier y compañía. Y Andrés. Ganas de vivir es mirar. Marcos y tu mesa. Ganas de vivir es hablar. Celia, sí que haces parte de la mesa de Marcos. Pero ganas de vivir es hablar. Marisa, y tu mesa para allá. Ganas de vivir es escuchar. José Juan y su filosofía. Ganas de vivir es superar dificultades. La mesa del fondo, mi coro y compañía. Alicia por el pelo nuevo. Ganas de vivir es ser feliz. Javier, del panzón. Alfredo Rubinstein. Ganas de vivir es ser feliz. Luis Somoza. Ganas de vivir es ser triste. Miguel, te toca. Ganas de vivir es ser feliz. Fernando, Marta. Ganas de vivir es un enemigo. Chaluca, ganas de vivir es un día soleado. Marina, María, ganas de vivir es una noche de estrellas. Y para todos vosotros, ganas de vivir es un día lluvioso. Ganas de vivir es un día de nubes. Ganas de vivir es volver a nacer. El segundo poema es ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué os he aconsejado muchas ganas de vivir? Porque el segundo es más personal. Es uno, sino el único poema autobiográfico que está escrito. Maldita, 1995. 16 de abril, 1995. Un lugar blanco alrededor de él, muchos efectos. El olor de la sangre que despacio se iba expandiéndose en su piel fría. Los gritos y los gritos y los llantos de su madre que le agarraba a la mano. Siempre más débil, siempre más débil, siempre más débil y casi sin fuerzas. El dialogar de la gente de verte vestida, pero no, no de esperanza. Tiene solo cinco años una vida por delante. Muchos sueños que le esperan. Muchas cosas tiene que aprender. Es una pesadilla. Quiere despertarse de esta puta anestesia. que le tiene aquí tumbado en esta cama, pero no, no es la cama de su casa. Quiere volver a su casa con su gente, con su mundo. Quiere librarse de esas sombras, pero no, no son sombras espaciales. Quiere vivir. Quiere matarte. Quiere matarte, maldita. Quiere volver a su rey, si se lo permites. ¿Dónde está ahora? Ha tenido una segunda oportunidad. Gracias.